Con sabor a Evangelio Volvemos a reunirnos Y esta vez La Domínica coincide Con La solemnidad De la Asunción De la Virgen María Quisiera decir de entrada que Ver subir a María No es otra cosa más que Ponerla En el lugar más alto De nuestra experiencia de fe Después de Jesús En la estantería más alta Del corazón creyente Después de Jesús Porque a ella le gusta así Por eso hay que tener mucho cuidado Con esos movimientos donde ponen a María En el centro Traicionando todo el pensamiento cristiano Creo que María ya nos lo aclaró En las bodas de Cana de Galilea Cuando Intercedió Por los novios de aquella boda Para que no Fueran avergonzados Fueran avergonzados Y le dijo a los sirvientes Hagan Lo que mi hijo les diga Hagan lo que él Les diga Y bueno Pensar en María Desde este ángulo De la Asunción El primer punto De reflexión Lo vamos a tomar De la primera lectura Del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo El santuario de Dios Y en su santuario Apareció el arca de la alianza Después Apareció una figura Portentosa en el cielo Una mujer vestida de sol La luna por pedestal Coronada Con doce estrellas Se está refiriendo A María Este libro del Apocalipsis Recuerda que Apocalipsis Significa Revelación Y esta es una revelación Muy valiosa Sobre todo A la hora de reflexionar Sobre Esta solemnidad Y tenemos que decir Que María Es la nueva arca De la alianza En el arca de la alianza Se guardaban Las tablas de la ley Y el pueblo aprendió A considerar Que allí estaba La presencia Del Dios Altísimo El arca de la alianza Comenzó a presidir El trasegar Del pueblo Por el desierto Incluso Los sacerdotes Se posaron Sobre el cauce Del río Jordán Que supo hacer Un embalse Hacia el lado superior Mientras el pueblo Pasaba Y los sacerdotes Estaban allí Con el arca De la alianza El arca de la alianza Presidía El paso Del pueblo de Israel Del desierto A la tierra Que emana Leche Y miel Y decimos Que María Es arca De la alianza Porque ella Porta En sus entrañas La presencia Del Dios Altísimo El verbo Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros Habita En las entrañas Virginales De una mujer De Nazaret Llamada María Y nosotros También Somos arca De la alianza ¿Por qué? Porque Dios Vive en nosotros Porque nosotros Somos mansión De Dios María También Mansión De Dios De una manera Privilegiada De una manera Singular ¿Por qué? Por su fía Absoluto De eso vamos A hablar Más adelante Pero cada ser Humano Es arca De la alianza Porque en cada Ser humano Habita La presencia Del Dios Altísimo Dios Implica La vida Humana Al ser humano Dios Está Aconteciendo En el ser Humano Y de esto Pues Se desmembra El segundo Punto de reflexión La ética Cristiana Parte Fundamental Del etos Cristiano Es La sacralidad De la vida Humana Y detengámonos Un momento Para decir Lo siguiente En cada Ser humano Habita De manera Inexorable Irremediable Dios En cada Ser humano En el rico En el pobre En el estudiado En el ignorante En el amarillo En el blanco En el negro En el niño En el anciano En el joven En el adulto En el enfermo Y en el vital En el que está naciendo Y en el que está muriendo Habita Dios Dios Y por eso Es tan importante El misterio La sacralidad Y la dignidad De la vida Humana Porque en cada Ser humano Habita Dios Y por eso Es tan importante Que tú te reconozcas Como mansión De Dios Como casa De Dios Que tú reconozcas Que Dios Es el dulce Huesped De tu vida Y eso hace Que tú te valores Te quieras Te cuides Te estimes Y te reconozcas Como tal Pero también hace Que tú reconozcas Valores Estimes Respetes Y cuides A cada Ser humano Porque en cada Ser humano Está Dios No se me puede ocurrir Entonces Insultar a nadie Porque insultaría La mansión De Dios No se me ocurre Entonces Explotar a nadie Porque explotaría La mansión De Dios No se me ocurre Prostituir a alguien Abusar de alguien Porque entonces Prostituiría Y abusaría De la mansión De Dios Esta ética O parte De nuestra ética Cristiana Consiste En la Dignidad Y la Sacralidad De la vida Humana La vida Humana Es Inviolable Inviolable El tercer Punto De reflexión Pues lo vamos A tomar Del salmo De esta Gran Solemnidad De pie A tu derecha Está La reina Enjollada Con oro De ofir Hijas De reyes Salen A tu encuentro De pie A tu derecha Está la reina Enjollada Con oro De ofir Escucha Hija Mira Inclina El oído Olvida Tu pueblo Y la casa Paterna Prendado Está el rey De tu belleza Póstrate Ante él Que él Es tu señor La traen Entre alegría Y algazara Van entrando En el palacio Real Reconocemos A María Reina Asunta Y reina Y su reinado El reinado De María Por supuesto Es el mismo Reinado De Cristo Jesús El señor Él es el rey El rey De reyes Y el señor De señores Ella es la reina María María llega Al límite De posibilidades Por su madurez En la tierra Y claro Qué interesante Es hacer Esta lectura Tan divina Y tan humana Y una invitación Muy grande A que cada ser humano En la medida En que va avanzando En años Pues También Vaya Alcanzando El límite De posibilidades Es decir Vaya Alcanzando Su madurez En Cristo Su madurez En Dios Cuando uno ve Un joven Uno dice Bueno Este joven Le faltan Muchos años Por vivir Es inexperto Y uno comprende De alguna manera Su inmadurez Pero lo que no está bien Es que nosotros ya Los que hemos entrado En esta etapa De madurez humana O en esta etapa De años avanzados Sigamos Siendo Tan inmaduros Ahora ¿Dónde se alcanza El límite De posibilidades Humanas? El límite De posibilidades Humanas Se alcanza En el amor En la obediencia En la confianza En la fe En la esperanza En la libertad En la paz Y todo eso Todo eso Pues se ajusta A lo que es María Nuestra madre La madre del hijo único Del padre eterno La esposa del Espíritu Santo Ella llena de amor Ella obediente Ella señora de la paz Ella señora de la esperanza Ella señora del fía Del hágase De la confianza Alcanzamos Nuestra Madurez En la tierra Cuando logramos Agotar El límite De posibilidades Es decir Cuando somos capaces De trabajar Nuestra vida espiritual Y nuestra vida interior Con un ahínco Con un deseo Que nadie Ni nada Lo puede alienar Y que se vuelve Por supuesto Ilimitado Y trascendente Entonces decimos Que ella es la reina Y nosotros también Reinaremos con Cristo Rey Y con María Reina En la medida en que aprovechemos Estos años Estos meses Estas semanas Estos días Estas horas Estos minutos Que el buen Dios Nos ha concedido Para ir haciendo Nuestro camino Y nuestro proceso De maduración El reinado viene Por la maduración El cuarto punto De reflexión Pues lo vamos a tomar De la segunda lectura Dice Cristo resucitó De entre los muertos El primero de todos Si por un hombre Vino la muerte Por un hombre Ha venido la resurrección Si por Adán Murieron todos Por Cristo Todos volverán A la vida Pero cada uno En su puesto Primero Cristo Como primicia Después cuando Él vuelva Todos los que son De Cristo Después los últimos Cuando Cristo Devuelva a Dios Padre Su reino Una vez Aniquilado Todo principado Poder y fuerza Cristo Cristo tiene que reinar Hasta que Dios Haga de sus enemigos Estrado de sus pies El último enemigo Aniquilado Será la muerte Porque Dios Ha sometido Todo Bajo sus pies Yo creo Hermanos Y hermanas Que María Aniquila la muerte Por su Fiat Es decir Por su Hágase en mí Según tu palabra Aquí está La esclava del Señor La obediencia María Aniquila la muerte Y por eso María Aniquilando la muerte Reina Y reina Con Cristo Rey En el Padre Eterno Asunta Ahora Ella que ha hecho De Dios Su gran Asunto Ahora Dios hace de ella Su gran Asunto Asunta A Dios Fíjate Que En la palabra Está claro Y dice El salario La paga Del pecado Es la muerte Entonces ¿Cuál es El salario La paga De la fidelidad De la obediencia Del hágase La vida Y por eso María No la Toca La muerte Y no la Toca La muerte Porque Ella fue capaz De decir De manera Contundente Aquí está La esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Jesús Jesús Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Aquí tenemos Dos obedientes Extraordinarios Jesús Y María Quinto punto De reflexión María Se muda Pero no se Trastea Yo creo Que La muerte No es muerte Es transformación Y más que Transformación Es regreso A casa María Se muda Vuelve A casa Y Lo interesante Es Que María En su vida Terrena Fue casa De Dios Y ahora Dios Es Su casa Con nosotros Va a suceder Lo mismo Ahora nosotros Somos mansión Casa Habitáculo Templo De Dios Y luego Dios Será nuestro Templo Nuestra casa Nuestro Habitáculo Nuestra morada Permanente Nuestra mansión Eterna Por eso Nos mudamos Pero no nos Trasteamos Bien Sabemos lo duro Que es un trasteo Cuanto Desgasta Cuanto Inquieta Cuanto Cansa Cuanta Preocupación Nuestros Trasteos No así Con nosotros Nosotros Nos mudamos Y no nos Trasteamos Porque nada Nos llevamos Simplemente Dejamos el amor Que dimos Y nos Y nos llevamos Y nos llevamos El amor Que dimos Solamente El amor Viaja Se muda Con nosotros Y por eso María María nos Nos sigue Amando Y ahora Que vive En la casa De Dios Y nosotros La seguimos Amando Porque ella Es nuestra madre Porque ella Es modelo A seguir De una iglesia Que trasega Por la historia Y Sexto punto De reflexión Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Está extraído Del Magnificat Este maravilloso Hibno Que todos Los religiosos Lo hacemos Diariamente Pero bueno Dice el texto De Lucas Que María Se fue Presurosa A la montaña A servir A su prima Isabel Sabías Que María Es el modelo De la iglesia Y como María Es el modelo De la iglesia Así como ella Sale presurosa A servir La iglesia Nosotros Que somos La esposa De Cristo La iglesia Ella que es La esposa Del Espíritu Santo Tiene que salir Siempre presurosa A servir A veces Nos acomodamos En nuestras poltronas En nuestros Puestos Presbiterales Episcopales Pontificales Y se nos Olvida Servir Y yo creo Que María Es modelo De la iglesia En tanto Que ella Es La gran Servidora Salió Presurosa A la montaña A servir A su prima Isabel 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 Le dice Dichosa Tú Que has Creído Dichosa Tú Que has Creído Porque lo que Ha dicho El Señor Se cumplirá Y María Y María En el Magnificat Dice Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Isabel Le dice Dichosa Y María Se reconoce Alegre Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Dicha Y alegría Y yo creo Hermanos Que en esta Solemnidad De la Asunción Tenemos que Reconocer a María Como la mujer Dichosa Y como la mujer Alegre Y de donde Le viene A María Esa dicha Esa alegría Primero le viene De creer De su fe Dichosa Tú que has Creído Porque lo que Ha dicho El Señor Se cumplirá Y luego Esa alegría Le viene Y es una alegría Del alma Dice Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Su alegría Es en la grandeza De Dios Y en el Dios De la salvación Nosotros Siempre estamos Buscando La alegría Los seres humanos Somos unos seres En búsqueda Y una de nuestras Mayores búsquedas Es la búsqueda De la alegría La búsqueda De la dicha La búsqueda De la felicidad Y a veces Invertimos Recursos Esfuerzos Tiempo Buscando 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 la dicha Buscando la alegría Recordemos A San Agustín De Hipona Siglo IV Que decía Tarde te amé Hermosura Tan antigua Y tan nueva Tarde te amé Y yo te buscaba Fuera Y tú estabas Dentro de mí María ha encontrado Su dicha Creyéndole a Dios Y su alegría Reconociendo La grandeza Y el poder Salvífico De Dios Así que Es gratis No hay que pagar Nada Para encontrar La dicha Y la alegría Simplemente Hay que creerle A Dios Y simplemente Hay que reconocer La grandeza Y el poder Salvífico De Dios Bueno Vamos terminando Este Con sabor a Evangelio Séptimo punto María Señora del Reino Tú sabes Que Jesús Es el profeta Del Reino Es el gran Predicador Del Reino Es el gran Anunciador Del Reino Y que el Reino Trae un orden Nuevo Y unas relaciones Nuevas El orden Nuevo Es que los últimos Sean primero Y los primeros Sean últimos Las relaciones Nuevas Es que todos Seamos hermanos Y fíjate Lo que profetiza María En esa En ese himno Precioso Del Magnificat Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Es Dios Fijándose En el pequeño Eso tiene que ver Todo con el reino Que predica Jesús Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes A los ricos Los despide vacíos Y uno dice Caramba Ahí ya María Está diciendo Lo que Lo que su hijo En treinta años Luego Dirá A la multitud El que se humilla Será ensalzado El que se ensalza Será humillado No he venido A ser servido Sino a servir El que quiera ser El primero Que se haga servidor De todos Ella que lleva La criatura En su vientre Ya está hablando Las palabras Que su hijo Más tarde Proclamará Como el gran Anuncio del reino Por eso Se me ocurre decir María Señora del reino En este séptimo punto Bien Que el Señor Los bendiga Que este ejercicio Que hemos hecho Con la palabra Sea provechoso Para todos Que el Los acompañe Los lleve Siempre En el hueco En la cuenca De su mano Los bendigo En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Esto es Con sabor a Evangelio No olvides El próximo sábado A las siete De la noche Hasta las diez La vigilia De Elaboración De duelos Rupturas Pérdidas Separaciones Y abandonos Te puedes Incribir En www.padrepedrojustoberrido.com Sea bendito El Señor Ahora y por siempre